Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Classics, al programa de 13 de televisión, que hoy va a poner la película de 1975, El viento y el león, dirigida por John Milius, y que es una película muy cercana para nosotros, porque prácticamente se filmó en España en su integridad, bueno, también rodaron en Marruecos, y es una película que a pesar de que solo tenga 45 años se ha convertido en un clásico. Milius, que acaba de cumplir 80 años, es del 44, ya era uno de los grandes guionistas, pero grandes, grandes, de verdad. Apocalypse Now es la gente que lo ha leído y que ha tenido la suerte de conocer algunos amigos, como David Geiler, que lo pudo leer, y Walter Hill, bueno, hablaban de que la película es muy buena, pero que el guión era excepcional. El juez de la horca, la película de John Huston, también es un guión portentoso, y sobre todo, lo mejor que yo creo que ha escrito, en mi opinión, por supuesto, él, que es en Tiburón, la secuencia donde Robert Shaw cuenta lo que ocurrió con el Indianápolis cuando quedaron todos aquellos en el mar y llegaron los tiburones, que es un momento digno de Herman Melville, es algo increíble, y como está rodado por Spielberg, es un momento realmente sobrecogedor, ¿no? Y esto está escrito por Milius. Bueno, esta es una película que rueda en España, al año siguiente, poco después, vuelve a rodar Conan, hace una película estupenda de una de las cosas que más le gustaban en el mundo, que era el surf, a mí me dijo mi amigo Gil Parrondo, que trabajó con él, codo con codo, en la película de El viento y el león, que le gustaba, lo que más le gustaba era Roosevelt, Teddy Roosevelt, que es un personaje de esta película, las armas, el usar cualquier tipo de armas y disparar con cualquier tipo de excusa, a donde fuera, árboles, que era una cosa increíble, el surf, que era tremendo, también él, y bueno, Patton, el general Patton. Esto le llevó a que una gran parte de la crítica, normalmente de las izquierdas, le tratara muy mal, como harían con Mel Gibson y como harían con Clint Eastwood, pero a este peor, le trataron hasta de que era fascista, etc. Yo creo que no, él era un libre pensador y un anarquista, como podía serlo Berlanga, y un director prodigioso. Y en esta película, que se ha ido transformando con el tiempo, como digo, en un clásico, vemos que es como una película de los años 40, de esas que se hacían en los 40, y que estaban tan bien interpretadas, tan bien dirigidas, tan bien fotografiadas. Es una película especial, que tiene un encanto, una historia de amor, donde ninguno de los dos, ni él ni ella, se rozan una mano, el Rasuli y la chica norteamericana. Y bueno, a mí siempre me ha causado impresión, pues eso, que está rodada en el Retiro, detrás de Florida Park, ahí está John Huston, o en un sitio donde yo he estado tantos años, y he rodado mucho, que es el Hotel Palace de Madrid, que lo transforma Gil Parrondo, de acuerdo con Milius, nada menos que en la Casa Blanca. En el momento que ya verán ustedes que está el oso, eso es la rotonda del Hotel Palace, y así podríamos seguir mucho tiempo. Creo que es uno de los grandes clásicos que se van incorporando a esta filmoteca maravillosa del cine. Eduardo Torres Dulce, muy buenas. Hola, José Luis, buenas noches. Como sabes también, porque les has conocido, Gil Parrondo, Ricardo Navarrete, El Camerama, Julián Mateo, todos están en esta película, que es una maravilla, que han pasado los años, y a mí me lo parece, y creo que ha ido ganando con el tiempo, igual que otras pierde, decir, joder, es una película asombrosa, hecha por un chico de treinta y tan pocos años. Sí, yo creo que tú has dado en el clavo al decir que parece una película de los años cuarenta, esta es una película, un clásico de aventuras rezagada, como le pasa, lo hablábamos antes con los amigos que están aquí presentes, que con mucha frecuencia la gente la confunde con el hombre que pudo ser rey, o pudo reinar de Kipling, que es otra película con Sean Connery, con John Huston, que está en esta película, que toma el relato de Kipling, que es otra película que Huston quiso hacer con Spencer Tracy, Clark Gable, con Gary Cooper, con mucha gente de los años cincuenta, no pudo hacer, que finalmente rodó también en el año setenta y cuatro, setenta y cinco, en Marruecos, por cierto, prácticamente, y son dos clásicos del cine de aventuras. Yo soy un fanático del cine de aventuras, porque creo que es el cine en estado puro, y sobre todo en manos de Milius, que tiene una capacidad extraordinaria para escribir situaciones, para escribir personajes, yo creo que aquí el personaje del rey Shulli es formidable, el personaje de Roosevelt, que van a ver los espectadores, es formidable, los diálogos ha sido capaz de tomar, como podría hablar un político norteamericano, que además es un cowboy, como era Theodore Roosevelt, como hablaría con proverbios y con referencias, vamos a decir, más o menos árabes, bereberes en este caso, el personaje del rey Shulli, y luego, como todas las películas de aventuras, es espléndida, porque hay acción, hay paisajes, hay, como decía Walter Benjamin, lo mejor de un relato que es la capacidad para que los personajes se transformen al final del relato, una fotografía fantástica de Billy Williams, un trabajo formidable en la banda sonora de Jerry Goldsmith, es decir, está lo mejor de los técnicos españoles con lo mejor de los técnicos norteamericanos, desde la primera secuencia en la que la película entra brutalmente en la acción, sin ningún tipo, como sucede en el cine moderno, vamos a empezar poquito a poco, dosificar la acción hasta el final, realmente extraordinario, lleno de reposo en algún momento, pero también de acción, de batallas, y por lo tanto, para mí está la huella de Griffith, está la huella de David Lean, de John Ford, de Raúl Gould, de todos los que han sido capaces de filmar historias en las que el riesgo, la aventura, está realmente presente. Yo creo que eso, en buena medida, es lo que ha sido el cine y lo que nos ha hecho a muchos de nosotros crecer en esa vida de repuesto que dices tú que te permite meterte en esta historia. Milius coge un hecho histórico que es, efectivamente, secuestro a dos ciudadanos, no norteamericanos, porque tenían ciudadanía griega, Peder Caris, que era un señor ya de casi 70 años, con su hijo, aquí él cambia y coloca a la señora Peder Caris, que es una opción casi como el que hizo Hawks en Luna Nueva, cambiar a los dos periodistas por una chica, y a partir de ahí, tú lo has dicho también, y con esto a cabo, es una de las más bellas historias de amor que se pueden ver, prácticamente casi con leves miradas y como poco a poco dos culturas, una que parece de barbarie, pero que tiene una enorme tradición y cultura detrás, que es la cultura árabe, la cultura bereber, y la otra, la cultura occidental, son capaces de confluir rompiendo el dicho de Kipling, ya que hemos citado al hombre que pudo reinar que el este es el este, el oeste es el oeste, y nunca se volvió. Esta es una película que ahora mismo no se puede rodar, desgraciadamente. ¿Y por qué no se puede rodar? Bueno, primero, porque no hay gente como John Milius. Segundo, porque es una película políticamente correcta. Y tercero, hay que decirlo, que si prestan atención los espectadores, se habla con bastante frecuencia del Islam, de la humillación que el Islam siente por Occidente, y vamos a emprender una yejad. No sé yo si estas afirmaciones de Al-Rai Zuli, un personaje histórico con el que los españoles no tuvimos muy buena relación en nuestras relaciones marroquíes, pero es esa capacidad de coger la historia y no hacer lo que tú sueles decir, el rigor mortis de la historia, sino inventarse, inventarse a partir de un hecho histórico, una relación realmente fantástica. Muy bien. Se me ha olvidado que su primera película, que es tan buena como esta, yo creo que es una de las mejores, es Dillinger, con una enorme influencia de Howard Hawks. O sea, que este ha estudiado muy bien lo que llamamos ahora los clásicos, y este se ha amamantado con ellos, y claro, por eso ha escrito esas películas, por eso ha rodado todo esto. Hay una también que hizo con Hitler en El fin del mundo, que se fueron... Fantástica, Adiós al rey. Adiós al rey, que se fueron, perdieron la situación. Malachi, tuvieron un rodaje, según contaba Gil, realmente terrible. Es que tienen una filmografía muy corta, son siete películas, si no recuerdo mal. Tienen otra de pilotos de aviación y de guerra, El vuelo del intruder, que está también muy bien. Y yo creo que desde el año 91, 92, si no recuerdo mal, ha trabajado en series de televisión, como Roma y tal, pero desde el año 91, siendo muy joven, casi como el caso de Stanley, ¿no? En el que pusimos aquí, Charada, desgraciadamente, un director tan dotado para escribir y para dirigir, pues se interrumpió su carrera en las salas de cine. Dani Balacios. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hablábamos tú y yo el otro día de esta película, que qué bonito eran esos planos de los caballos en el coto de Doñana, ¿no? Era como dorado, algo increíble, ¿no? Y decías tú, joder, vaya, cómo está hecho el plano. Vaya trabajo de cámara, ese seguimiento de los caballos. Ricardo Navarrete. Ricardo Navarrete ahí se ilusió en ese plano. Es una película de aventuras que es curiosamente del año 75, que ya hace mucho tiempo que, casi ya 50 años, en ese momento ya aparecía una película antigua, una película clásica. Es curioso. Pero a la vez es una película que, teniendo ese aire clásico que podría ser la quinta, sexta, décima película de un director con mucha trayectoria, era tan solo la segunda película de un director joven de esa nueva ola del nuevo Hollywood que estaban irrumpiendo en la industria cinematográfica y que tenía ese aire clásico y que él se negaba a abandonar, que es un poco lo que, de alguna manera, también refleja un poco la película, ¿no? Esos personajes que no quieren abandonar un mundo antiguo y se niegan a meterse en un mundo moderno. De alguna manera, toda la película está impregnada del espíritu de Milius, de cómo era Milius, de cómo entendía la vida, tanto en el personaje de Roosevelt como en el personaje de Sean Connery. Eso es John Milius. Esta película es una... Casi siempre se pone como ejemplo de las películas de John Milius, como las películas más, digamos, más representativas suyas. Por supuesto, el guión que hizo de Apocalypse Now, Conan, por supuesto, que también está rodada íntegramente en España, igual que está, pero casi todos sus amigos y colaboradores, sus grandes amigos, dicen que la película 100% Milius es El viento y el león. Es la película donde condensan todas sus felias, todo lo que realmente le gustaba a él. Ese mundo antiguo que se niega a pertenecer a un mundo moderno y, sobre todo, Teodor Roosevelt. De alguna manera, yo creo que Teodor Roosevelt encarna al propio John Milius. Él se ve muy reflejado en el personaje de Teodor Roosevelt. Es como casi una proyección, incluso físicamente, si te das cuenta, hay cierto parecido. La manera que tenía incluso de hablar John Milius, todos decían que era un personaje muy fanfarrón, que le gustaba gritar, que le gustaba siempre ir con una pistola en el bolsillo, igual que de Roosevelt, intentaba imitarle. Entonces, ahí se quitó, de alguna manera, en cuanto pudo, sus grandes obsesiones. En cuanto pudo, él metió a Teodor Roosevelt en su película para no ver a ser que no tuviese oportunidad de hacer más películas y la metió en su segunda. Es una película, desde luego, maravillosa, en la que hay aventuras, es divertida, hay romance de aquella manera. Es una película, para mí, espectacular e indispensable, desde luego. Muy bien. Y tú, Juanma González, muy buenas. Muy buenas que hay. ¿También te gusta tanto? Me gusta la película mucho. Debo confesar que, si tengo que elegir una de Milius, si el propio Milius me amenazase con una de sus pistolas... A tiros, ¿eh? Exactamente. Sí, además dicen que él recibía a la gente en su despacho exhibiendo su colección de pistolas y de rifles y, claro, no tardó en tocar las narices a demasiada gente en Hollywood como para que luego le pusieran las cosas cada vez más difíciles. ¿Cuál elegirías si te hice? Dímelo. He dicho Conan. Conan, la verdad. Que, fíjate, Conan es una película que los puristas de Conan, de los relatos de Howard, dicen que la película es muy poco Conan literario, que es más Conan Milius que... Conan Doyle. Exactamente. Lo que pasa es que la película le quedó tan bien que no pasa nada, ¿no? Ahí está la peli de Schwarzenegger. Y sí que es una peli que se mueve entre dos mundos, ¿no? Es una alianza de civilizaciones lo que propone la película a su manera. No es tan belicista a John Milius como se le puede presuponer. Y, además, es una película que efectivamente tiene un romance pero no es el de Sean Conner y Kandinsbergen. Yo creo que el verdadero romance es de dos personajes que no se conocen, que son Roosevelt y el de Sean Connery. Es una historia de amor entre dos hombres de honor totalmente diferentes que no se conocen pero que juegan su particular partida de dados, ¿no? Cada uno rigiéndose por sus ideales pero, al final, también dos hombres con claros y oscuros porque el personaje de Sean Connery, el rasulí, podría ser tremendamente oscuro pero, claro, tiene esa Sean Connery que es esa potencia de la naturaleza que le otorga una ingenuidad casi infantil en ocasiones a este hombre y una energía que hace que te capture, que te cautive, que te caiga bien. Y Roosevelt, hay veces que, pero, por el otro lado, ese mismo personaje a veces corta la cabeza de ciertos súbditos y ve que le roban para darle una lección a los demás, ¿no? La violencia acaba ahí pero es capaz de ejercerla con contundencia y Roosevelt, hay veces que John Milius con cierto espíritu gamberro que yo creo que John Milius siempre lo ha tenido y no se le ha reconocido, a veces hace un poquito de sátira con la figura de Roosevelt para luego, más tarde, también admirarla con profundidad, ¿no? En todas sus fracturas y diferencias. Es un personaje vistoso y divertido el que hace Brian Keith. Entonces, es una peli que también en ese equilibrio de fuerzas pues también está su modernidad. Ha dicho mi compañero Dani y Eduardo que es sumamente clásica porque es casi como una novela de Salgari, o sea, realmente Milius está cogiendo ese cine que ya no se hacía en los 70 y poniéndolo en una película que en ese momento probablemente ya nacía desactualizada en cierto modo porque Milius forma parte de esa nueva ola de cineastas como Spielberg, Scorsese, Paul Schrader, etcétera, etcétera, pero se desmarcó con una película dirigida por él que era esto. Así que es toda una declaración de personalidad. Y además, se estaba escuchando y lo que decía también Eduardo, hay unos niños, unos chavalines y es como un cuento infantil para niños que de repente les guste ver esas cosas. Hay algo, no exactamente un cuento infantil pero tiene algo que ver con una literatura infantil de chavales que cuando he dicho Salgari y hay algo como fascinante para los niños que están viviendo su propia historia. Joder, qué suerte. De hecho, hay una, paraliza la imagen al final de la película con una acción heroica de Sean Connery y lo que se ve no es al propio Sean Connery sino la mirada asombrada y absolutamente, probablemente, impresionada de por vida de un niño. Durante toda la película sabemos la mirada del niño que está observándolo todo y admirándolo todo. Pues vamos a ver la película y sirva de homenaje a John Milius que es verdad, es uno de la generación de todos ellos, Walter Hill, Spielberg, Lucas, todos, y que no ha tenido la suerte crítica. Nunca se sabe por qué. Por ejemplo, hay otro, más o menos de su edad que es Peter Byer, el australiano, ha hecho unas películas extraordinarias, Marcela Commander, el año que vivimos peligrosamente, etc. En cambio, no se sabe por qué, no ha tenido las páginas que le han dedicado a otros compañeros suyos que han hecho un cine muy similar en cuanto a la calidad. Y yo creo que también, Milius, a mí el gran Miércoles, que es una película que yo vi cuando se estrenó, creo, en el cine Rialto, sobre surf, no pasa nada, unos chicos que se montan en las olas, pero de repente ves que hay como una verdad, te lleva a Flaherty, que es curioso, y supongo que él sabe mucho mejor que yo quién era Flaherty, y que ahí como está metido en el cine clásico, igual que en Dillinger, como decía antes, que es imposible verla y no pensar en Hawks. Así que vamos a ver El viento y el león con Candice Bergen, Sean Connery haciendo el rasuli, uno de los mejores personajes que ha hecho Connery, porque estaba en un momento como brillante, en uno de los grandes momentos de su vida. Una película del 75, muy reciente, todavía ni 50 años, pero que consideramos que es un clásico.